Me levanto bien temprano para recoger la leña Y mi Guajira risueña, prepara ricos bancales Sacando palos del monte, montero Sacando palos del monte, montero Tengo una choza de guamo, allá en el medio del monte Donde cantan los insondes, y brinan los ruiseños Sacando palos del monte, montero Oye bien morena linda, este son manigüero Sacando palos del monte, montero 72 sacheros pa' un solo palo Sacando palos del monte, montero Montero, siempre montero Sacando palos del monte, montero Montero, siempre montero Salta palos del monte, montero Oye bien menos, montero Cerro de la자 Como el fruto del monte, montero Y lente, el fruto del monte, montero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!